¡Alarma! ¡Soldado! Hemos recibido noticia de que el insurrecto Herpidio Bardet anda rondando este poblado. Como anda solo, seguro lleva un mensaje importante. Así que hay que perseguirlo, agarrarlo y apresarlo. ¡En marcha! ¡Planqueadores con los sombreros nuevos, adelante! ¡Con un hilera por la izquierda, con un hilera hecho con un paso al cruceo! ¡Ala! Yo le garantizo, General Resople, que no debe estar lejos. Atención y abrid bien los ojos. ¡Abrid bien los ojos! 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 ¡Que abran bien los ojos! ¡Abran los ojos! ¡Abrid bien los ojos! ¡Abran los ojos! ¡Pum, compay! Se pasó de listo, Herpidio Bardet Está perdido ¡Levante las manos! Bien Así lo has querido, mardito mambí ¡Viva el general Rezople! ¡Viva el general Rezople! ¡Viva el general Rezople! ¡Oh, sí! ¡Viva el general Rezople! ¡España! ¡España! ¡Durrosoples no se bañan! ¡Alto el fuego! ¡No! ¡Que salgan los exploradores! ¡En el pueblo hay tremenda fiesta! ¡Investir! ¡Acá ya! ¡Qué fiesta ni qué fiesta! La cazaría del Pidio Valdés se hace hasta cierto punto difícil pero aquí tenemos la primera huella aquí tumbó mangos filipinos aquí hizo café endulzado con miel de abejas aquí se lavó los dientes todo parece indicar que está allí en esa cueva listo para caernos a cielo Ríndase, Pidio, a la buena o lo hacemos puré de tarco Eh... ¿Me ha dado un tiro? ¡Fuego y recontrafuego! No podrá dormir ¡Je je 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 je! Yo estaba pensando, General... que nosotros tampoco ¡Alto al fuego! ¡Que duerma! ¡Que duerma! ¡Yo! ¡Yo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tanto lío y tanta cosa para que engañen a uno como a un chino! ¡Venir de España para hacer papelazos! ¡Nada, que te digo yo a ti que no sé yo! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! ¡Los mangamos, coronel! ¡Y capturamos cantidad de fusiles, municiones, pólvora y leche condensada! ¡Bravo compatriota! ¡Hay que ir caminando! ¡Corneta! ¡Todo que usted es marcha de la caballería! ¿Bueno? ¡Todo que usted es marcha de la caballería! ¡Todo que usted es marcha de la caballería! ¡Todo que usted es marcha de la caballería! ¡Todo que usted es marcha de la caballería!